Y ojalá que continúe, porque indudablemente, gracias a la televisión, las películas que voy a tratar de combinar mis conciertos con alguna que otra película, siempre y cuando el guión sea muy bueno, pues como eran estos guiones que era presentante Antonio Gala, que era cine, que uno se sentía orgulloso de haberlo hecho. Digo algo, has dicho algo. Yo soy un fanático de cine español.